¿Qué es Cambium? Cambium ofrece una variedad de soluciones en Cala. Por ejemplo, en el aspecto de seguridad, que es algo muy importante para el país de México, tenemos a un excelente socio en México con el que hacemos sistemas de vigilancia en varios estados de la República, en más de siete estados de la República. Tenemos más de 10.000 videocámaras instaladas, pero con este socio. Esa empresa utiliza tecnología nuestra punto a punto para hacer la parte de Backhaul, utiliza tecnología punto a multipunto para hacer el acceso, inclusive nuestro producto más reciente, el EPP. También en México hay una iniciativa muy interesante del gobierno mexicano que se llama México Conectado. Esta iniciativa es fondos que el gobierno destina para poder dar internet a escuelas, escuelas remotas con bajos recursos. Cambium ha participado ahí a través de nuestros socios y tenemos, a través de Máscoma y a través de Telefónica, estamos dando a más de 3.000 escuelas este servicio de internet. Trabajar con Cambium es una experiencia que nos da muchas satisfacciones. Nosotros podemos ver el impacto que la tecnología de Cambium da a la gente. Esos programas que el gobierno de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, todos esos programas de internet social, de comunicación telefónica que dan a las villas y a los lugares más remotos, dan un cambio inmediato en la calidad de vida de esta gente. Y es algo de lo que estamos muy orgullosos en Cambium porque somos protagonistas, somos parte de este cambio y de esa mejora en la vida de la gente.